y qué pasa en las plazas y las plazas y estamos aquí una vez más en un nuevo vídeo para el canal el día de hoy estamos en yokai watch 2 carne animas estamos en florida blanca sur creo que sí no es a florida blanca florida blanca sur y estamos peleando contra puf y patitas porque no sé si lo sabréis pero hay una parte de la historia en la que nos pide conseguir un pimiento muy picante para dárselo al señor buena vista versión de bellón viejo y tenemos que y ya lo he conseguido entonces de paso he aprovechado y he conseguido el el rango c y ahora estoy luchando contra puf y patitas para que para fusionarlo contra cura niscala no contra niscala y si lo fusionamos contra niscala nos dará cura niscala que es con una versión mejorada así que vamos a seguir estar aquí haciendo animaximum de cortarlos vale luchamos vale tajo arrocero ya le ha dado de comer no creo que me va a dar tiempo otra vez no o si si sabes cuál es su comida favorita decírmela en los comentarios vale no me deja usarla para él porque ya le he dado de comer pastel pero no es su comida favorita pero yo no la sé vale ahora le hacemos un golpe de macho y le matamos perfecto vale perfecto vale que se una que se una no se una a la primera bueno da igual no lo voy a hacer ya lo conseguiré en otro otro día vale pero ahora vamos a centrarnos en el modo historia vale vamos a ir a bellón a florida blanca no creo que es florida blanca versión vieja hay que ir a bellón no tengo que coger la línea eco destino plaza fortuna vale de plaza fortuna tenemos que coger el tren que vaya a bellón y en bellón viajar con tri el espejo para muchas gracias por utilizar vale voy a saltarme todo esto porque no me deja pausar pausar para ala que lo hace directamente y no tienes que ir parando y parando eso es mucho mejor es mucho mejor a ver que se desenfoca vale ya estamos llegando no tiene que ser que estemos llegando no va a pasar nada durante el viaje no pasa nada vale y ahora de plaza fortuna hay que ir a bellón y en bellón pues lo que os he dicho viajar a bellón viejo y de bellón viejo coger otro tren es que mucho lío pero bueno mira veis aquí veis que he conseguido el rango c y este es mi equipo ahora mismo vale yo creo que tengo buen equipo si me podéis dar alguna recomendación de algún yokai y también dejarlo en los comentarios porque línea eco destino a bellón vale nos subimos aquí vale ya ya estamos aquí vale que hay aquí abuzampa 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 pero abuzampa ya lo tengo no no lo sé bueno me salto el diálogo porque si os habéis visto la la serie os habéis leído los cómics de yokai watch como yo ya sabréis la historia de abuzampa que espirita la gente que tenga hambre porque ¿cómo se dice? porque cuando él vivía era un abuelo que tenía una nieta y él murió y su nieta dejó de hacerle caso tal, 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 a la espirita para que vayan a esas tiendas y un rollo patatero templo a partir de ahora a ver, lo voy a cortar y cuando llegue pues ya lo vuelvo a poner, ¿vale? hasta ahora chicos, se acaba de sentar un chico al lado nuestro y nos ha dado unas papas fritas momento épico va chicos, momento épico se nos vuelve a sentar una señora bueno, antes ha sido un niño pero nos sienta una señora dice, ¿en qué curso estás? en quinto, jaja, yo estoy en sexto te callas toma por ser buen chico unos caramelos ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio que me da un chicle pegado en dos palillos? pesado hasta luego, señora señora basura ¿y qué pasa de las plazas y las plazas? si estamos aquí en Bellón xd bueno, ya hemos llegado a Bellón así que aquí estamos vale, vamos a coger entre el espejo vale llegas al pasado rebobinamos vamos al Bellón de pasado vale ahora creo que tenemos que ir a la Florida Blanca del pasado también sí pero yo ya tengo el pase del día es un billete me ha gastado la ida y la vuelta y eso no estaba incluido en el IBA bueno nos subimos en el tren de carbón y vamos vale llegamos está lloviendo está lloviendo si está lloviendo y por qué no se pone el chubasquero no da igual entonces lo que tenemos que hacer ahora es ir a Segundos Relojes versión antigua darle el pimiento picante y supuestamente nos va a crear el Yokai Watch modelo cero cosa que yo no entiendo porque supuestamente lo creó el abuelo de Nathan entonces no sé si es que yo me he confundido o algo pero bueno ahora lo vamos a ver no sé si nos va a mejorar el Yokai Watch va a hacer el modelo cero o algo pero a ver Whisper dice que es el tiburón ese que ha creado pero en realidad es Nathan pero en realidad igual es el señor Buenavista no lo sabemos habéis encontrado un pimiento muy picante hace entrega o gigapeño que lo vendían en la tienda de Curry por si queréis dárselo vosotros también por si no sabéis dónde lo venden en la tienda de Curry y de Florida Blanca su su en como se dice en en el presente esto es solo comida ya me apetece picante a ver qué tal está mmm pica es justo el picante que estaba buscando uff mi lengua y mi corazón de relojero que están que arden está bien esperad ahí ponerme a trabajar ahora mismo tres puntitos espera que listo ya pues sí que ha ido rápido ahora es Usain Bolt haciendo relojes jeje ya ves cuánta pasión hay en el corazón de un relojero mira la obra de arte que he creado toma lo llamaré reloj de primera toma quédatelo de recuerdo ah no no es el modelo cero pero es parecido eh es parecido igual ahora vamos y se lo damos a Natalia seguro te has esforzado mucho para hacerlo segurísimo es mi modo agradecerte que hayas habido mi fuego interior gracias a ti hoy he trabajado en algo que ha merecido la pena muchas gracias este reloj era la base muy fe los objetos que albergan vale ¿cómo? he recuperado el gigapeño porque no nos la dan ¿y para qué queremos esto Whisper? supongo que será mejor que lo guardemos vale misión completada perfecto magnífico perfecto vale sí muy bien uy vale no están para elegir espalda revisible que hace 30 de fuerza 30 de velocidad o reflejante que hace defensa y velocidad creo que voy a elegir el de fuerza ¿no? sí la espada la espada mejor porque da fuerza vale y el mandante y el origón que se caen y no hacen un no sé conciano vale entonces ya hemos hecho esta misión ya solo nos queda una misión aquí el templo vale se llama el templo se llama esta misión empieza el templo se llama vale hay que ir por aquí hay que seguir la flechita azul que hay aquí abajo esta esta de ahí bueno da igual entonces vamos por aquí me he colado en la casa aquí es donde encontramos bueno yo yo encontré a capandante vale tenemos que ir por aquí por este monte ah es el monte arboleda pero en pasado y son la musiquita del pasado y todo para que veas el ambientazo que tiene dice según mi padre no nace ni en la pieza que necesita el yokai watch tiene que estar por aquí no, no, nada que por su vez vamos a investigar y a ver hay un yokai aquí no se donde pero está cerca aquí no aquí no hay ¿dónde estará? aquí está no hay comasán comasán no comajiro 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 ¿qué hace comajiro aquí? a ver todo me da vueltas ¿acaso podéis verme? te vamos claro como el agua remolina ¿qué haces con conoces a alguien que se llama nazaniel lo has visto por aquí nazaniel me suena a algo puede que lo conozca o puede que no ah ya me acuerdo la carta de mi hermano creo que mi hermano escribió el nombre en la carta que me ha mandado ¿en serio? ¿me deja ver la carta? claro espera un segundo ¿pero la tienes o no? no la encuentro ¿qué? creo que me la olvidé junto a la estratura del zorro cerca de la calle galería pues que se me cayera la mano mientras pensaba en mi hermano ¿se te cayó? lo siento ¿podrías ir a buscarla? ahora no gracias ah no sí hay que ir a hacerlo vale esto es parte de la misión vale así que mientras llego pues un corte vale chicos y chicas se nos ha hecho de noche esperemos que no nos aparezca gargantúo esperemos que no a ver nos metemos por este calle y no nos parto estoy yo cuidado con el chancleto vale algo se ha quedado atascado aquí adentro carta de comasín seguro que es la carta que se le cayó a comasíro vamos a devolvérsela espera el zorro se mueve pufi patitas ¿qué hace aquí pufi patitas? pufi patitas ha aparecido ha aparecido vamos a hablar con él pufi pufi alto ahí estoy protegiendo este lugar de hecho es más como tú no hagamos esto más difícil de lo que ya es vale y ahora hay que derrotar a pufi patitas justo lo que yo quería y no hay nadie perfecto que empiece la batalla vale vamos a darle leche a ver si le gusta y se la da a cupístolo no a pufi patitas perfecto tiene la capa andante cuidado cuidado que corta arroz está una bebida utilizamos animal simon de boqui roto vale bancarrota para tu casa vale vamos a darle comer corta arroz vale sacamos la curaníscala vamos a darle ¿qué vamos a darle? arroz vamos a darle arroz me ha gustado perfecto te burlas de mi dices oye lo siento hoy intentaba ser amable pero bueno cuidado que se cura que no se puede curar vale hacemos las patitas furiosas si cargas va a hacer las patitas furiosas de Givanyan patitas furiosas vale y todos muertos perfecto perfecto ah no que tiene a otros más vale pues para que haya más probabilidad le vamos a dar una chuche pinga y vamos a darle esto vamos encima encima nos da esto vale cuidado con teleespejo porque nos lo van a matar en cuanto haga el animaximum ah no que cura vale animaximum detrás el espejo matales matales animaximum de este de bugirroto nos han matado a trelespejo matas 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 vale bancarrota y muerto ganamos la batalla con un yukai muerto pero bueno no pasa nada no pasa nada lo podemos curar con el animaximum de niscala creo o no y ni me da nada ni me da su medalla encima que le he dado dos comidas ah bueno nos da un anillo mágico perfecto cogemos esta que es es por bs y nos vamos de aquí porque no no cuidado con chancleto cuidado con chancleto uy 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 vale voy a cogerla caja y aquí hay una caja amuleto protector justo lo que yo quería vale nos vamos y cuidado que no nos aparezca gargantuo porque es muy mala la opción esa por favor que no te lo pido por favor no sé si aquí también nos puede aparecer esperemos que no bueno da igual de todas formas vamos a darnos prisa porque nadie quiere que nos aparezca gargantuo a que no o todos vosotros estáis contra mi y si que queréis bueno da igual vamos a coger esto muñeco de hierro muñeco de hierro perfecto también justo lo que yo quería y vámonos vale vamos por aquí ya no hay niños en el colegio vale ok nos vamos vale ya tenemos la carta de komasan osea la carta de si es la carta de komasan que se la tenemos que entregar a komajiro que komasan está en el presente en la estación del presente pero komajiro está aquí en el pasado ¿me habéis traído la carta? has entregado la carta de komasan todo me da vueltas esa es la carta de mi hermano muchísimas gracias tened cuidado para que no se me vuelva a caer ¿me podéis contar ahora que pone en la carta? pues claro siento que la carta sea tan corta soy yo komasan tras abandonar el país no hace falta que lo leas todo vea la parte importante a ver en su viaje un humano llamado Nathaniel ayudó a mi hermano komasan prometió darle un cascabel en este templo como muestra de gratitud así que si veo a Nathaniel tengo que dárselo de parte de mi hermano como mola así que ayudo a un yokai komajiro a que se refiere tu hermano cuando habla del cascabel en la carta el cascabel vueltas un cascabel que suena cuando hay un yokai cerca ya veo debe ser una de las piezas necesarias para el radar yokai bueno ya que me habéis ayudado os daré algo a cambio cascabel vueltas justo lo que tenía que dar a Nathaniel ¿estás seguro? ¿qué pasa con Nathaniel? no pasa nada tengo más cascabel escoger este y seguir adelante gracias komajiro el placer es mío y ya hemos completado la misión pieza en el templo magnífico vale perfecto amuleto amuleto galáctico que aumenta 35% la defensa no sí pero quita espíritu y aumenta la defensa pero quita fuerza voy a coger amuleto de tierra porque se lo voy a poner en escala entonces le quitamos fuerza porque en escala no necesita fuerza pero le damos defensa creo uy ¿qué es esto? bueno y talismán de espíritu perfecto y desbloqueamos una continuación en la historia muy bien por fin tenemos las tres piezas que necesitamos del yokai watch genial pero no nos hemos encontrado con el abuelo nazaniel cierto sin él era imposible completar el yokai watch siempre he querido decir esto volvamos a la guarida secreta wow increíble chicos increíble y bueno hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado no olvidéis darle un buen like suscribiros para más vídeos y hasta la próxima adiós un Belén dejó chapim de hecho